Muy hermanos estamos aquí en 1 Pedro capítulo 5 Están viendo hermanos esta tarde acerca de la esperanza del buen pastor Ahora cuando vemos esta lectura vemos que hay mucha instrucción pues para los pastores Y Pedro hablando como pastor y también hablando acerca de ellos Ahora por eso podemos aprender que los pastores reciben una poca de instrucción en esta parte Pero también hermanos también a nosotros nos ayuda como responder a nuestro pastor Por eso hay mucha instrucción para ambas partes Los que están en liderazgo y los que están siguiendo al pastor que le tiene Por eso vamos a ir viendo un poco en eso hermanos ahora empezando Cuando pensamos en eso hermanos ya es hablando de los tiempos de pruebas Y en este año hemos pensado mucho acerca del tiempo de pruebas Pero hermanos necesitamos ayuda en el tiempo de pruebas Vemos rápidamente hermanos capítulo 4 versículo 17 dice Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros cual será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios Bueno hermanos estamos hablando de como es que está diciendo el juicio a la iglesia primero Está hablando hermanos acerca de las pruebas Como es que Dios arregla a su pueblo Pues si vamos en el antiguo testamento vemos que los enemigos empiezan a ganar sobre ellos Ellos empiezan a quitar su libertad Empiezan a ser lo más difícil seguir a Dios Eso es el antiguo testamento Vemos hermanos que Dios utiliza cosas y luego hasta que hemos visto plagas En contra del pueblo de Dios también Dios ha mandado hambre Muchas cosas hablando de eso Por eso hermanos cuando falta la obediencia correcta Vemos que muchas veces vienen las pruebas a la iglesia Hermanos en los tiempos postreros en que vivimos Ya sabemos que tiempos difíciles vienen Pues nosotros debemos aprender como reaccionar en los tiempos de pruebas en nuestra vida Él está escribiendo a los pastores y precisamente a los pastores en un tiempo de necesidad Hermanos es necesario entender un poco acerca de como es el pastor Busquen conmigo hermanos ahora el libro de Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 aquí estamos viendo poco más atrás en su biblia El libro de Juan capítulo número 10 versículo 11 dice Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Más el asalariado y que no es el pastor De quien no son propias las ovejas Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa Así que el asalariado huye Porque es asalariado y no le importan las ovejas El Señor Jesucristo está hablando de su propia vida siendo el buen pastor Pero también está hablando de lo que son los buenos pastores Y hablando de la diferencia entre un pastor y un asalariado Un asalariado está por su vida o sea su profesión Y por eso Dios ha puesto el pastor para nuestra ayuda Y hermanos vamos a ver la esperanza que necesitamos como el pueblo de Dios Pues vamos a estar viendo aquí en 1 de Pedro Acerca del pastor y vamos a aprender un poco en eso Primeramente hermanos la primera cosa el pastor es El que conoce al Salvador Versículo 1 dice Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos Yo testigo de los padecimientos de Cristo Está hablando que él conoce al Señor Es una cosa saber de él O es una cosa conocerle en la manera como que conocí a alguien Es otra cosa conocer en el aspecto de que algo que le conozco Por ejemplo el pastor primeramente es uno que verdaderamente conoce al Salvador Vemos unas cositas en conocer al Salvador Primeramente vemos la humildad La humildad Vemos a Pedro Es Pedro quien está escribiendo aquí Pedro es el apóstol más mencionado con Jesús Pedro es el principal apóstol en el día de Pentecostés Vemos que Pedro uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén Vemos que Pedro el escritor de dos cartas del Nuevo Testamento Por eso hablando de Pedro no está hablando de los de menos Sino uno de que es de posición Y cuando hablamos de Pedro Y cuando hablamos de Pedro vemos que él ahora es el que se pone al mismo nivel con los otros pastores Yo también dice él Yo también soy uno Por eso hermanos su propia referencia Uno de los siervos También hermanos en capítulo 1 versículo 1 Vemos que él se refiere como el siervo de Dios Vemos hermanos en esa palabra humildad Por eso muchas veces tenemos maneras que pensamos de uno que es humilde Y otro que no es humilde Y hay unas veces que nosotros juzgamos a alguien pensando que no es humilde Cuando simplemente tiene confianza Pues cuando hablamos de Pablo por ejemplo Pablo fue uno que escribió muy bravo muchas veces Pero también fue un hombre humilde Vemos a Pedro aquí refiriéndose como los demás de los apóstoles Pero también vemos que fue él quien fue alguien Que hizo grandes cosas también Pero hermanos cuando pensamos en eso Hay que recordar unas cositas Recordando en el aposento alto Cuando Jesús quiso lavar Y siempre lavó los pies a los discípulos Recordando como llegó a Pedro ¿Qué pasó? No Señor no vas a lavar mis pies Quizás bien hermanos un poco de orgullo en eso No señor yo no vas a lavar mis pies Y le dijo Cristo pues si no los lavo Entonces ni una parte tengo en ti Bueno entonces no solo los pies sino todo verdad Y luego de un extremo hasta otro extremo Pero vemos que él está aprendiendo un poco Acerca de la humildad y la soberbia Que nosotros podemos tener en la vida Hermanos solo puede conocer bien al Señor en la humildad La Biblia dice en Santiago 4.6 Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Por eso hermanos ¿Cómo es la humildad? ¿Cómo es que debemos andar en humildad? Vamos a ver unas cositas que no es la humildad Humildad no es pobreza Ahora en la cultura hispana Y especialmente en México Cuando refiere a una persona pobre Siempre usa la palabra humilde Dice no es esa familia humilde Refiriendo que el estado económico Está de bajos recursos Por eso están igualando La palabra humildad con la pobreza Cuando la humildad no tiene nada que hacer con la pobreza Si está pobre está pobre Punto de parte No hay por decir otra cosa También pobreza es un nivel comparable Hasta los pobres tienen los que son pobres Yo recuerdo a mi mamá Cuando decía cuando era una niña Ella se crió en la gran depresión Y todos eran pobres Y no tenían baños adentro No tenían mucha comida Trabajaban en las tierras Era muy difícil Pero fue una familia en su calle Que era la familia pobre Todos eran pobres Pero esa familia fue la familia pobre Por eso en la comparación Siempre hay uno que es más pobre O menos pobre Como los ricos Hay unos que son más ricos Y otros menos ricos Pero vemos que no tiene nada que hacer con pobreza Humildad No es andar con la cara larga Soy humilde Y voy a estar más atrás Y dejar a otros más delante Yo soy humilde Eso tampoco tiene nada que hacer con la humildad Humildad No es la falta de gozo Hasta que la Biblia nos dice Que debemos tener el gozo Siempre Estar gozosos Por eso gozosos Y también a misma vez Tener la humildad Humildad hermanos Es ver a sí mismo Como Cristo lo ve Ve a usted mismo Como Cristo lo ve Ve a mí mismo Como Cristo me ve Ahora como es que Cristo ve Primeramente Un pecador perdonado Y salvo Es algo que Dios me ha dado Él me ve Como una persona perfecta Con la sangre de Cristo Pagando y cubriendo mis pecados Vemos que Él está hablando hermanos En nuestra vida Un siervo escogido Hermanos nosotros como creyentes Dios nos ha dado dones Con esos dones hermanos Vemos que Dios nos ha escogido Por algo Por eso hermanos No es que no somos nadie Sino que si somos alguien No somos alguien Porque por nuestro mérito Sino somos alguien Por lo que Cristo hizo por nosotros Vemos también que Él nos ve Capacitados por Dios Hermanos Hermanos Puede tener confianza Y ser humilde A la misma vez Por eso como un predicador Se pone a predicar No debe predicar Callado Con boca cerrada Sintiéndose feo de sí mismo No Hay que predicar ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado Ese llamamiento Capacitado por Dios Hermanos Resultado Por la gracia de Dios ¿Qué dice aquí? En 1 Corintios 15 Dice Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Antes he trabajado Más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia de Dios Conmigo ¿Qué palabra? Pablo está diciendo La gracia en mí No fue en vano Hasta que yo he trabajado Más que los demás ¡Qué orgullo! ¿No? Porque él entendió Que no fue de él Sino la gracia de Dios En él Bueno hermanos Debemos aprender Cómo servir a Dios Con confianza Con propósito Y luego seguir adelante Entendiendo que Todo es de Dios No es de nosotros Sino es de él Pero vemos hermanos Que hablando de él Como humilde La humildad Segunda cosa hermanos Vemos es un testigo Un testigo Está hablando De que vio A Jesucristo Como apóstol Él lo vio En la carne Jesucristo El apóstol Pedro Andaba con él siempre Cuando hablamos Del apóstol Pablo Ahora no vamos a tomar El tiempo ahora Pero en Hechos Capítulo 9 Empezando con El primer versículo Vemos la historia Que cuando él Vio a Cristo Vio la luz Y dijo Quien eres Señor Pues él vio la luz Esa luz Fue el Señor Jesucristo Lo vio Vemos ahora También en Gálatas Este capítulo 1 Que está hablando Pablo Acerca de que Cristo Es él Quien le llamó Él dijo Que era apóstol No por la voluntad Del hombre Ni por los hombres Sino por Jesucristo Pero hermanos Vemos que los apóstoles Es un testigo Que vio Hermanos Cuando hablamos De viéndole a él Él habitó Pedro hablando De él Con él Él lo vio En su sacrificio Él lo vio En su gloria Aquí vemos En Mateo 17 1 Seis días después Jesús tomó a Pedro Y a Jacobo Y a Juan su hermano Y los llevó Aparte Un manto Monte alto Y se transfiguró Delante de él Está llegando allí Ellos vieron La gloria de Cristo En ese instante Todavía Cristo No fue glorificado Pero iba a ser glorificado Después de la crucifixión Pero lo vieron un poco En ese momento Por eso Él lo conoció A Cristo Como era Lo vio En su poder Si hay un día En la vida de Cristo Que a mí Me gustaría estar Me hubiera estado Con él Con él Es durante La ascensión Escuchándole Dar la gran comisión Y luego ascender A la gloria La nube Ocultándole Eso fue Algo increíble Viendo El poder De él Nosotros Hermanos Si vemos Al Señor Jesucristo Pero lo vemos Este por Este su Espíritu Santo Nosotros Nosotros Humanos Tenemos la habilidad De conocer Al Señor Ahora Lo que yo traje Ahorita En la charla Cerca de diezmar Quiero aplicarlo Ahora también En el mensaje En este momento Por nosotros Tenemos la habilidad Dijo Dios En Malaquías Y probadme Hermanos Para probar A Dios Se requiere Ponerse En necesidad Si nosotros Siempre Vivimos Por vista Y no Vivimos Por fe Nunca Vamos A conocer Verdaderamente A Dios Pero cuando Nosotros Tenemos Necesidad En la vida Encontramos Quien es Dios En nuestra vida Por eso Vamos a pensar Un poco En eso Su presencia Comienza Con una Relación Con él Yo Como niño De siete años De edad En una Escuelita Bíblica De verano Yo en una Silla Me Desocupé Mi lugar Vine al frente Y yo Por primera vez Conocí a Cristo Como mi salvador Todavía lo recuerdo Yo fui Mi mamá Habló conmigo Y luego Yo fui salvo Hermanos Cuando hablamos Eso comenzó La relación Pero hermanos No terminó La relación Apenas empezó La relación Yo no sabía Mucho en ese momento Solo que Yo necesitar Necesitaba La salvación No quería Ir al infierno No quería Ir al cielo Lo único Yo sabía Pero hermanos De eso Comenzó Algo En mi vida Que ahora Yo conozco Al Señor Hermano Su presencia Madura En la oración Como un joven Este Yo pasé En nuestra iglesia Memorizamos Algo De escritura Yo quiero hacerlo Aquí Tal vez el año Que entra Vamos a apartar Tiempo Para memorizar Nosotros memorizamos Yo memoricé Yo no hice Hasta capítulos De la Biblia En mi juventud Y entonces Aprendiendo De la palabra De Dios Y también Aprendí Como orar Yo recuerdo Como un joven De 14 15 años En mi recámara Ya muy noche Luces apagadas Mis padres Ya en la cama Y yo Al lado De mi cama Orando A Dios Estuve Conociendo A Dios Yo recuerdo Cuando le dije Señor Yo quiero Que me uses Señor Yo soy Soy dispuesto Para lo que sea De ti Hermano Fue la vida Madurando Y luego Recuerdo La vez Cuando Dios Me llamó A ser Predicador Misionero Yo recuerdo Cuando él Me escogió Hermano Yo no soy Digno De ser Escogido Hasta que Yo le dije Al Señor Yo creo Que estás Equivocado Yo no soy El joven Que puede Hacer eso Pero Dios Sabe A quien Escoge Que estoy Hablando Conocer Al Señor Yo no llegué Como un Adulto Joven Que escogí Mi carrera De ser Pastor Eso es Un Asalariado Sino que Yo estuve En una posición Conociendo Al Señor Estoy hablando Con un Hermano En los Mochis Esta semana Y me dio Mucho gusto Cuando yo salí En 2012 De los Mochis Sinaloa Dejé Gané Algunos De una Familia Pero uno Fue algo Rebelde Duro Muy Mundano Pero después Que yo Me fui Él fue Salvo Con el Pasor Alberto Murillo Y cuando fue Salvo Fue salvo Completamente Y luego Él pidió Que yo Viniera A bautizarle Y luego Fue ganado Por el Hermano Alberto Y luego Bautizado Por mí Yo hablando Con él En esa Semana Y Este Yo le hice La pregunta Dije A que horas Entra en el Trabajo Yo entro Como las Yo entro A las Ocho Mañana Pero siempre Me levanto Como las Cinco Para orar Y estudiar Mi Biblia Me dio Algo De Satisfacción Y ahora Me dice Pasor Quiero hablar Con usted De como Es un Llamamiento Y ya Está Buscando A ver Lo que Dios Tiene Para Él Hermanos Comienza Con una Relación Verdadera Con Cristo Aquí Estamos En el Lugar En donde Debemos Estar Hermanos Si no Estamos En su Casa Si no Estamos Con la Gente De Dios Eso Empieza Allí Pero hermanos No solo Allí Sino Un momento Personal Y luego Hermanos Su presencia Es evidente Con el Cambio De vida Si el Cristiano Se Salvo Y sigue Igual Hay algo Que no Está bien En su Vida Porque la Biblia Dice Las cosas Viejas Que Otra Vez Las cosas Viejas Que Pasaron Y aquí Todas Son Hechas Nuevas Por eso Hermanos Cuando no Hay Cambio Hay algo Mal Alguien Está Mintiendo Porque Dios Está Comprometiendo Es la Madurez En la Vida Y luego Su Presencia En Lo Sobrenatural Hermanos Cristo Es Poderoso Y Todo Poderoso Y Hermanos Hay Instantes Algún Día Si Estamos Juntos Pregúnteme Acerca De Milagros Verdaderos Que Yo He Visto En Mi Vida Y Hermanos Es Siempre El Milagro Es Algo Que Pasa En La Obediencia No Estoy Hablando De Algo Simplemente Que Sucede O Que Pase No Estoy Hablando De Algo En La Obediencia Con La Necesidad Y Dios Cubriendo Esa Necesidad Dios Es Justo En Su Manera Por eso Hermanos Al Final Conocemos Al Señor Hermanos Debemos Aprender Cómo Crear Necesidad En Nuestra Vida Como Ya Lo Leímos Hermanos Ahorita En Lo Que Es En Malaquías 3 10 Que Dice Y Probadme Ahora En Esto Dice Jehová De Los Ejercitos Por Eso Hermanos Cuando Nos Decimos Pues Pasor Yo No Puedo Diezmar Que Es Mi Consejo Diezmar No Pero Pasor Si Yo Diezme No Voy Tener Para Mi Vida Que Debo Hacer Diezmar No Pero Pasor No Me Entiende Si Yo Diezmo No Voy Poder Pagar Mis Miles Que Debo Hacer Diezmar Que Está Diciendo Probadme Ahora Un Amigo Muy Muy Buen Amigo Tiene Covid Ahora Un Buen Amigo Mío Él Estuvo Dando Y Luego Él Llegando A la Conferencia Misionera Y Él Era Pastor De La Iglesia Más Bien Pastor Asistente En ese Tiempo Y Luego Sus Ingresos Eran Muy Limitados Los Gastos Eran Muy Altos Y Él No Tenía Con Que Y Llegando En la promesa De fe Él Digo Padre Dios Yo No Sé Cuánto Debo Dar Pero no Puedo Y Luego Dijo Pues Yo Lo Voy A Dar Y Por Él Me Dijo De Eso De Testimonio Él Lo Comprometió Y Empezó A Dar Aunque No Podía Aunque Le Iba A Faltar Aunque No Iba A Poder Pagar Para Sus Hijos Y Las Cosas Iban A Faltar En Gran Manera Y Luego La Semana Siguiente Que Él Hice El Compromiso Y Luego Empezó Allí Él Fue A Jugar Golf Y Allí Fue Una Este Un Country Club Allí Que Daba A Los Pastores Entrada Libre Y Por Eso Él Y El Pastor Entraban Para Ese Jugar Un Poco Sin Costo Y Ahí Entraron Ellos Llegando Ese Día Fue La Puerta Solicitamos Alguien Limpiar Los Baños De Ese Country Club Y Por Eso Él Pues Se Informó Y Diga No En La Hora Que Quiera Antes De La Socia Mañana Y Por Eso Algo Breve Y Bien Pagado Y Por Eso Él Aceptó Ese Trabajo Y Él Me Dijo Ese Trabajo Pagó Exactamente La Promesa De Fe Que Él Hizo Al Señor Para Misiones Casualidad Creo Que No Dios Es Poderoso Pero Nosotros Necesitamos Decidir Lo No podemos Explicar No podemos Explicar Lo que Dios Quiere Hacer En Nuestra Vida Hermanos Con Nosotros Conocemos Al Señor Produce La Confianza Para Hacernos Valientes En El Señor Para Quitar Los Temores De Este Mundo Para Saber Lo Que Dios Quiere Y Entrar En Lo Que Él Quiere Hermos Necesitamos Ver Que Dios Quiere Ser Algo Grande En Nuestra Vida Pero Muchas Veces Tenemos Miedo No Queremos Avanzar En Lo Que Dios Nos Ha Dicho La Vida Cristiana Hermanos Siempre Ha Sido De Fe Nunca Ha Sido Diferente Pero Nosotros En La Comodidad De La Vida Muchas Vez Llegamos De Ser Cristianos Poco Flojos Buscando La Manera Fácil En La Vida En Vez De La Obediencia Que Requiere Dios En La Vida Un Testigo Hermanos Un Testigo Vemos Aquí En 1 Pedro Habla La Verdad Debe Estar Seguro Que Es Dios Quien Le Dice Bueno Cuando Yo Traigo Un Mensaje Yo Siempre Paso Tiempo Orando Señor Enséñame Lo Que El Pueblo Necesita Y Saben Que Hermanos Siempre Dios Me Da Lo Que Yo Necesito Y Con Eso Puede Explicar Mejor Lo Que Necesitan Necesitamos Aprender Que Es De Dios Quiere Está Hablando Con Nosotros Hermanos Hablando De Tener Integridad En La Vida Hermanos Hablamos De 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 Dios Es Constante Y No Cambia Con El Ambiente Hermanos Se Debemos Seguir Adelante Y luego Siguiendo Para Dios En ese Momento Hay Unos Que Yo Conozco Que Trabajaron Hoy El Domingo Pero De Voluntad No Es Que Su Trabajo Les Obligó Sino Que Decidieron Hoy Trabajo Yo Podría Dar Nombres No Lo Voy a Hacer Pero Yo Podría Decir Quienes Son Pero Decidieron Hoy Voy Trabajar No Fueron Al Culto Pero En un Tiempo Esa Mima Persona Era Un Predicador Dio Buenos Consejos Su Vida Rumbo De Tiempo Completo Y Hoy Está Trabajando Yo Entré En Una Iglesia Una Vez Y Me Dijeron Los Hermanos Los Miembros El Pastor La Semana Pasada En La Hora Inicia El Culto Y Su Casa Al Lado Pegado A La Iglesia Estuvo Trabajando Afuera Con La Podadora Limpiando Su Propiedad Y Luego Dijeron Que Piensa Que Piensa Paso Eso Pues Que Pienso Cuando Es Un Hermano Haciéndolo No Es Mismo O Es Lo Mismo No Somos Creyentes O Somos Creyentes Y La Cosa Hermano Si Le Preguntara A Uno De Esos Está Bien Con Dios Yo Sé Que Me Respondieron Si Estoy Bien Con Dios Ni Saben Lo Que Han Cambiado En El Tiempo Muchas Vez Nosotros En El Pasado Eramos De Del Presente Y Estamos Viendo Integridad Trabajando Hermanos Una Relación Vital Y Creciente Conoció Sus Debilidades Vean Rapidamente Aquí En Capítulo Cinco Versículo Tres Dice No Como Teniendo Señorío Sobre Los Que Están A Vuestro Cuidado Vemos Hermanos Capítulo Cinco Versículo Cinco Dice Igualmente Jóvenes Están Sujetos A Los Ancianos Y Todos Sumisos Unos A Otros En Versículo Número Ocho Dice Sed sobrios Y velar Porque Vuestro Adversario El Diablo Como León Rugiente Anda Alrededor Buscando A Quien Demorar Versículo Diez Mas El Dios De Toda Gracia Que Nos Llamó A Su Gloria Eterna En Cristo En Jesucristo Después Que Hayáis Padecido Un Poco De Tiempo El Mismo Os Perfeccione Afirme Fortalezca Y Establezca Está hablando Que nosotros Necesitamos Progresando En la vida Con Él Debemos Ser Menos Apartado De Dios No Más Debemos Estar Trabajando Menos Los Domingos No Más Debemos Estar Enfocados En La obra De Dios Más Y No Menos En Nuestra Vida Vemos Hermanos Las Palabras De Nuestro Señor Busca Conmigo Libro De Juan Capítulo 21 Otra vez Estamos Libro De Juan Y Luego volvemos Ahorita Al Libro De Primero De Pedro Pero Aquí Estamos En Juan 21 15 Dice Cuando Hubieron Comido Jesús Dijo A Simón Pedro Simón Hijo De Jonás Me Amas Más Que Estos Le Respondió Si Señor Tú Sabes Que Te Amo Él Le Dijo Apacienta Mis Corderos Volvió A Decirle La Segunda Vez Simón Hijo De Jonás Me Amas Pedro Respondió Si Señor Tú Sabes Que Te Amo Le Le Dijo La Tercera Vez Simón Hijo De Jonás Me Amas Pedro Se Entristeció De Que Le Dijese La Tercera Vez Me Amas Y Le Respondió Señor Tú Sabes Todo Tú Sabes Que Te Amo Jesús Le Dijo Apacienta Mis Ovejas Que Estuvo Haciendo Cristo Recordándoles Pedro Recuerda Pedro Va Haber El Tiempo De Tentación Pedro Va Haber El Tiempo De Prueba Pedro Va Haber Tiempo Que Vas A Querer Apartarse Y Alejarse De Mí Pedro Un Día No Vas A Estar Negándome Vemos Que Él Está Ahora Diciendo Recuerda Lo Que Dios Te Había Dicho Hermano Recuerda Lo Que Dios Puso En Su Corazón Ahora Voy Una Piedra Suave Una Piedra Suave O Tal Vez No Tanto Verdad Pero Una Piedra Cuando Yo Fui Un Joven Este Comunismo Fue La Amenaza Más Grande En Nuestro País Mucho Hablaban Eso Y Siempre El Púlpito Decían Pues Que Haría Que Entraron Que Entró El Gobierno Diciendo Que Jamás Puedes Leer La Biblia Que Haría Si El Gobierno Entró Diciendo Jamás Podría Ir Al Culto A La Iglesia Que Harían Y Nosotros Siempre Decimos Pues Vamos Adelante Si Estamos En Culto En Secreto En Secreto Iremos Si Necesitamos Esconder La Biblia La Escondemos Pero No Vamos A Entragar La Biblia No Vamos A Entragar Nuestra Asistencia Y La Pandemia Ni Un Gobierno Ni Algo Parando Y Cerrando Pero Mucha Ves Olvida Las Cosas Que Antes Eran Muy Importantes Vimos La Humildad Un Testigo La Relación Vital Y Creciente Número De Hermanos Inciso De La Gloria Que Será Revelada Pedro Vio La Gloria Pedro Esperó La Gloria Recordando Ahí en Hechos 1 9 Cuando Dijo Y Habiendo Dicho Estas Cosas Viendo Ellos Fue Alzado Y Le Recibió Una Nube Y Le Ocultó De Sus Ojos Y Estando Ellos Con Ojos Puesto En Cielo Entre Tanto Que Él Se Iba Y Aquí Se Pusieron Juntos A Ellos Dos Varones Ves Blancas Con Cuales También Les Dijeron Varones Galileos Porque Estáis Mirando Al Cielo Este Mismo Jesús Que Ha Sido Tomado De Vosotros Al Cielo Así Vendrá Así Como Habéis Visto Ir Al Cielo Ojos Puestos Al Cielos Y Las Bocas Abiertas Por Ver Lo Que Estaban Miendo Ese Mismo Jesús Vendrá Otra Vez Nos Llevará A Donde Él Está Vamos A Dar La Victoria Por Toda La Eternidad Con Nuestro Salvador Quien Murió Por Nosotros Necesitamos Recordar Lo Que Cristo Hizo En Nuestra Vida A mi Tiempo Está Pasando Hermanos Segunda Cosa Que Vemos El Pasor Es El Que Tiene Cuidado Por La Gre En Capítulo 5 De 1 Pedro Otra Vez Versículo 2 Dice Apacentad La Gre De Dios Pues El Pasor Es Rebaño Nosotros Somos Comparados Como Ovejas Algo Muy Interesante Especialmente Cuando Vemos Lo Que Está Pasando En Esta Era En Que Estamos Ahora Pero Dice La Biblia En Isaías 53 Versículo 6 Todos Nosotros Todos Nosotros Otra Vez Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Está Hablando De Las Ovejas Todos Ninguno Sigue Fiel Siempre Por Eso Tenemos Avivamientos Hermano Vamos a hacer Una Pausa En Unas Semanas Queremos Tener Nuestra Conferencia De Liderazgo Espiritual No Sé Cómo Hacer Pero Hermanos Si Las Puertas Están Abiertas Deben Tomar La Decisión Estar Aquí En Presencia Física Es Un Avivamiento Para Volvernos A Lo Que Antes Éramos Porque Así Somos Así Somos Hermanos Yo estoy Viendo En Livestream Estoy Viendo En Facebook Hasta Que Casi Ni Quiero Ver Porque Cuando Yo Veo En Marzo Los Que Estuvieron Comentando Animando Ni Los Veo Tal Vez Están Viendo En Otro Tiempo Yo No Sé Ojalá Que Si Pero Como Ovejas Todos Cada Quien A su Lugar No Pero Paso Yo Opino Yo Tengo Mi Opinión También Ni La Miel La Suya Vale Por Nada Lo Que Necesitamos Es Obedecer A Dios Vemos hermanos Que Apacentad La Gre Que Está Hablando Alimentar Buenos Nutrientes Brócoli Le gusta La Brócoli O Prefiere La Nieve Niños La Paleta Pero Brócoli Porque Necesitamos Aprender El Pasor No Siempre Trae Paletas Un Día Voy Traer Las Pero Ver 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 Hermanos A veces Son Algo Para Ayudarnos En Nuestra Vida Es De Dios No De Nosotros Es Para Llevarnos Hasta Un Mejor Lugar Cristo Hablando De Apacentad En Salmo 23 Dice Jehová Es Mi Pastor Nada Me Faltará En Lugares Delicados Pastos Me Descansar Junto A Aguas De Reposo Me Paseará Confortará Mi Alma Me Guiará Por Senda De Justicia Por Amor De Su Nombre Hermano Es Cristo Es Dios Quien Está Guiándonos En Nuestra Vida Y Él Nos Quiere Dar Lo Que Necesitamos En Nuestra Vida El Tiempo Aquí En El Culto Es Un Tiempo Para Estar Sentado Escuchando Alistándonos Y También Está Hablando De La Preferencia Juan 10 11 Yo Soy El Buen Pastor Y No Dice El Buen Pastor Su Vida Da Por Las Ovejas Está Hablando De Preferencia Hermanos Y Cuando Hablamos De Un Pastor Está Dando Preferencia A Los Hermanos Quiere Ayudarnos En Este Momento Pastores Reportan Hermanos Según La Barna Research Group Pastores Reportan Que Trabajan Entre 55 Hasta 75 Horas Cada Semana Hermanos Este Muchas Veces Yo Me Despierto Muy Temprano Yo Llegué De México En Esa Semana Llegué Ya En La Noche En La Mañana Siguiente Yo Dije Voy Descansar Poco Más Y Como Las Cuatro De Mañana Me Desperte Empecé A Orar Y Con Las Presiones Aquí De La Dirección Que Estamos Tratando Sacar Quita Sueño Hermano Lo que Estoy Diciendo Es Que Hay Mucha Preocupación Por El Rebaño En Este Tiempo Hay Unos Que Están Alejándose Poco Más Me Duele Ando Estoy Buscando Manera Para Animarles De Nuevo Pero Son Los Pastores En General Que Están Hablando Pastores Hermanos No Tienen Días Libres En El Ministerio Dos Martes Que Es Mi Día Libre Dos Martes En Este Tiempo He He Hecho Funerales Otro Martes En La Mañana Sube Aconsejando Una Hermana Hasta Desde Las Siete De La Mañana Hasta Casi Mediodía Eso Pasó Tome Otro Día Libre No Necesito Preparar Los Mensajes También Necesito Hacer Visitas También Que So Dice Hermanos Es El Ministerio No Es Un Trabajo No Es Una Profesión Este Debe Estar Con Sugre Dice Aquí En Versículo Uno Entre Vosotros Si una Cosa Que quiero Ser Culpable Hermanos Es Andar Entre Los Hermanos Si Usted Se Siente Como Pasor No Está Pasando Mucho Tiempo Conmigo Invíteme Estaré Estaré Quiero Estar Con Autoridad Ahora Habla Habla Aquí Acerca De No Señorío Pero Debe Tener Autoridad Para Que Para Poder Pastorear Para Poder Predicar Hermanos Cuando Hablamos De Lo Que Es El Pastor Debe Tener Autoridad Yo Quiero Ser Su Pastor Pero Solo Puede Ser Su Pastor Hasta El Punto Que Usted Me Permite Si Me Dice Pastor Ya Me Voy Bueno Ya Se Va Otros Se Salieron Sin Avisarme En Este Verano Y Oí Otra Semana Después Bueno Fulano Ya Se Fue A Donde No Se Mudó Ya Ya No Vive Aquí Fue So Pastor De El Lo Dudo Lo Dudo Me Cayo Bien Platicamos Bien Buena Relación Pero Hermanos Si No Me Permite No Le Puedo Dar Viene De Su Voluntad No Viene De Mía Hay Pocos Que En Realidad Entregan La Autoridad Verdadera Del Corazón El Corazón Del Paso Del Paso No Es El Trabajo Ama Las Ovejas Y Las Sirve Porque Quiere Es El Pastor Es Honesto Debe Ser Honesto Dice Ahí Terminar Versículo Número Dos Yo Creo Está Hablando Con Ánimo Pronto Que Está Diciendo Ánimo Pronto Apetito De Las Cosas De Dios Me Encanta Estudiar Me Encanta Estudiar El Idioma Español Yo Todavía Lo Estudio Hablo Perfecto Para Nada Quiero 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 Hablar Lo Perfecto Si Lo Quiero Hablar Perfecto Pero Hermanos Es Cosa Que Dios Pone En El Corazón Queremos Estar Ahí Romanos 1 15 Dice Así Que En Cuanto A Mi Pronto Estoy Anunciados El Evangelio También Vosotros Que Estás En Roma Yo Estoy Listo Yo Si Quiero Predicar Yo Si Quiero Anunciar Les Vemos Hermanos El Rebaño Apacentar La Gre Cuidar La Gre Y Luego El Ejemplo De La Gre En Versículo Número 3 Dice No Como Teniendo Señorío Sobre Los Que Están A Vuestro Cuidado Sino Siendo Ejemplos De La Gre Dictador O Guía Un Dictador Manda Un Liderazgo Guía Un Dictador Regaña Un Guía Anima Un Dictador Corre Un Guía Jala Un Dictador Mata Un Guía Da Vida Vemos Hermanos Que Dios Va Un Pastor Va Delante Pero Pastor Yo Tengo 60 Años Por Eso No Puedo Asistir En Esta Pandemia Yo Lo Sé Yo Lo Sé Aquí Estoy Aquí Vamos Me Va A Pegar Quien Sabe Estoy Preocupado Para Nada Para Nada Tengo Cuidado Si Tengo Cuidado Si Entiendo Las Debilidades Si Lo Entiendo Paciencia Estoy Tratando Tener Oren Por Mi Hermano Necesito Más Paciencia Pero Necesitamos Seguir Adelante En El Señor El Ejemplo Resuelva Los Problemas En Vez De Aumentar Los Problemas Por eso Hermanos Número Tres Primero Fue Él Conoce Al Salvador Número Dos Él Tiene Cuidado Por La Gre Número Tres Hermanos El Pasor Es Él Que Quiere Complacer A Cristo Versículo Cuatro Y Cuando Aparezca El Príncipe De Los Pastores Vosotros Recibiréis La Corona Incorruptible De Gloria Hermano Cuando hablamos De eso Queremos Complacer A Dios Queremos Obedecer A Dios Porque Porque Sabemos Que Un Día Pronto Él Viene Por Nosotros Y Pasaremos Toda La Eternidad Con Él Hermanos Este Tiempo Tan Corto De Sufrimiento No Es Nada Comparando Con El Tiempo En La Gloria Vemos Hermanos Que Es El Paso De Hablando La Esperanza Solo En Cristo El Príncipe De Los Pastores El Principal El Dueño De Los Pastores El Ejemplo De Los Pastores La Dirección De Los Pastores Hablando De Nuestro Salvador La Seguridad Para Los Pastores Según Timoteo 1 12 Dice Por lo Cual Asimismo Padezco Esto Pero No Me Avergüenzo Porque Yo Sé A quien He Creído Estoy Seguro Que Es Poderoso Para Guardar Mi Depósito Para Aquel Día Hermanos Yo 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 Sirviendo A Un Dios Allá Yo Estoy Sirviendo A Un Salvador Acá Yo No Estoy Esperando Ir Con Él Él Ya Está Conmigo Ya Tengo La Paz Y Su Presencia Cada Día En Mi Vida Hermanos Es La Seguranza La Esperanza Hermanos En La Segunda Venida Dice Hermanos Aparezca Es Un Evento Seguro Hechos Uno Uno Este Mismo Jesús Vendrá Otra Vez Es Tiempo Es Tiempo Seguro Nosotros Sabemos Cuando Pero Marcos 13 32 Dice Pero De aquel Día Y De la Hora Nadie Sabe Ni Aún Los Ángeles Que Están En Cielo Ni El Hijo Sino El Padre Pero El Padre Si Sabe El Padre Ya Está Marcando Su Reloj Ahí Vamos Bien Ahí Va Espera Un Poquito Más Si Siguen Fieles Ánimo Los Ángeles Están Esperando Jesucristo Está Al Punto De Bajar Adelante Hermanos Porque Dios Está Cuidando Su Reloj Él Sabe El Tiempo Y Cuando Llega El Momento Baja El Señor Jesucristo Gloria A Dios Por Nosotros Nos llevará Al cielo Vamos A encontrar A él Así como Es Yo sé A quien He creído Lo esperamos Dice en Hebreos Digo en Hechos Digo Hebreos 12 2 Puestos Los Ojos En Jesús El Hombre Maravilloso El Tema De Este Mes Ojos Puestos Y la Virgen No Un Santo No Un Antepasado Para Nada En Jesús El Autor Y Con su Modarlo En Nuestra Fe Hermanos Es El Señor La Corona La Recompensa Dios Es Fiel Con Nosotros En 1 Corintios 15 58 Dice Así que Hermanos Míos Amados Están Firmes Firmes Hermanos No Estén Moviéndose No En Duda No En Temor No Sabiendo Qué Hacer Dice Firmes Y Adelante Constante Creciendo La Obra del Señor Siempre Sabiendo Que Vuestro Trabajo En El Señor No Es Cristo Viene Por Nosotros 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 Gracias.